Entro en concentración, buscando las rimas actamétricas de exportación Son azorner por tu plaza, puro producto activo que se inyecta en el oído Estamos buscando la gracia, alejando malparidos Roedores, buscando la salida en los rincones No hay valores, para una multitud que a ciegas corre como ovejas Al abismo viviendo entre sí mismos Estamos despertando mentes que no quieren de lo mismo Puro rap que suena en los barrios, en los cerros Rimas de precisión como el águila En vuelo no hay misterio, sonido underground de este hemisferio Este es mi patria Colombia, queremos todo el imperio Con criterio, manejamos el voltaje Sin visajes, avanzamos en trostiles con carácter Letras de alto calibre, en cualquier momento libre Tierra salvajes, donde soy indestructible Al tiro, asia, forma parte del equipo Más bestial que ha surgido desde vitalito Lo entendés o te repito, manito que no compito Porque son azorner, no brega con peladitos cagados Aquí se trabaja duro, no estamos para perder tiempo Con puro pendejo que son inmaduros Porque aquí existe mucho nivel, te lo juro En tierra de brujos, con mi lírica te embrujo Y ninguno no llega ni a los tobillos Andamos como torbellinos en los escritos Y te digo que si vos te metes con nosotros en un por dos Terminarás jodido Son azorner encaja entre los marginados Y este mundo está hecho para los avispaos Camina con cuidado al cruzar la calle Porque sin dar más detalle andamos en modo diablo Somos el contraste que no pueden igualar Son azorner, en la cultura aporta más Somos los padrinos en esto del hip hop Puro trabajo serio, tributo a la verdad La memizuela, barremos la nueva era No existe manera que nos saquen de esta esfera Tenemos quimera, aquí se aferra como la trinchera Miramos frontera, en nuestro rap no hay barreras Esto se trata de peso con fundamento No cualquiera es hombre en la selva de cemento Hacemos guerras tintas sobre el cuaderno Nuestro contexto es que tenemos ego Es hablo claro, tan puro como el mar Cierra la boca cuando se presenta tu papá Somos tan reales pero no a lo gastar rap Aunque por las malas nos hicimos respetar No fuimos pioneros, trayendo los ritmos Tampoco los primeros, sangraron himnos Pero una cosa yo si les digo Que los que empezaron los daemos como hijos Ni más ni menos Esto es Zafiro Sonia Sorner Doble Z Desde el Valle de la Boyos Para el mundo entero Caron T.V.I.G Antiroas Lenny 420 Gran Platino Ve la habitación del tiempo Eso es Zafiro Zafiro Si, si, si No, no, no